...y pendientes en el departamento, que son el Canal Bergero y el 446, dos obras fundamentales que en el momento, recordemos, donde hemos tenido crisis hídricas en la región, implicaron anegación de gran cantidad de hectáreas de campo y me hablaron de importantísimas pérdidas. Ya hace un par de años que estamos transitando un fenómeno de sequía, como conocemos, y bueno, estas obras están paralizadas realmente. Sabemos que el Comité de Cuenca está trabajando en mantenimiento y en mejoramiento de las obras preexistentes, como lo que fue el Canal Violato que se realizó, que fue una obra importante, de urgencia, hoy con el diario del lunes, no es cierto, pero también tenemos que asumir quienes fuimos parte o apoyamos la gestión del Frente Pobrecista, de buena autocrítica, yo creo que el Comité de Cuenca como rol tiene que estar más abocado al mantenimiento y no a la realización de obras de esa envergadura, digamos, hay que reconocer en el fondo el trabajo de un grupo de productores agropecuarios que se hizo cargo de una obra, de la ejecución de una obra muy grande y que bueno, creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de esto, el Estado provincial, y nos preocupa la situación. Hoy el presupuesto provincial habla de presupuestos para estos dos canales, tanto para el Bergero como para el 446, de dos millones de pesos. O sea, dos millones de pesos hoy es lo que cuesta un módulo, ¿entiendes? Un módulo es las alcantarillas grandes, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. O sea, un solo módulo vale todo el presupuesto que tiene el año para la ejecución de estas dos obras importantes hídricas y en algún momento las lluvias van a volver. Y la verdad que nos preocupa volver a la situación de decenas de productores de la región que en años o en épocas de lluvia me parece que se tienen que acostumbrar a perderlo todo. Claro. Vos planteabas, Esteban, esta cuestión. Los trabajos, fundamentalmente en cuanto a tareas hídricas, hay que hacerlas cuando no llueve y esta sería, esta habría sido una buena oportunidad, digo, como para avanzar y prácticamente llegar a la culminación de estas obras que están a cargo, recordemos, del Comité de Cuenca. Sin ir más lejos, bueno, tenemos integrantes de Carlos Pellegrini, de Caneda Rosquín, conformado por productores de toda la zona. Hoy, ¿qué está haciendo el Comité de Cuenca? ¿Sigue con la actividad o no? Sí, sí, el Comité de Cuenca tengo entendido que sigue con la actividad, pero sobre todo para vincular al mantenimiento, que creo que es lo que le corresponde. Yo vuelvo a decir, obras de esta envergadura, Antonio, creo que deben ser presupuestadas, licitadas y ejecutadas por la Secretaría de Asuntos Hídricos, digamos, por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, directamente. Recorremos que el Comité de Cuenca no deja de ser una entidad conducida por productores agropecuarios, que está enmarcada en una ley, que lo hacen sin ningún ingreso extra, o sea, es netamente adonoren. Entonces, depositar en esos productores, que la verdad que responsable y solidariamente participan del Comité de Cuenca, la ejecución de obras de esa envergadura, me parece que es trasladarles una responsabilidad que debe completarla directamente al Gobierno Provincial y al Estado. A ustedes les preocupa, digo, como referentes de la Cámara de Diputados, les preocupa no solamente que no se estén avanzando con las obras, sino este presupuesto absolutamente insuficiente, fundamentado en esto. En muchas oportunidades lo hemos tenido al aire, por ejemplo, a Javier Buso, del Comité de Cuenca, y en cada oportunidad que hay que contratar una máquina, en cada oportunidad que hay que movilizar, por ejemplo, con un carretón, una máquina de un lado al otro, son millones de pesos. Tal cual, tal cual. En ese sentido estamos trabajando con el diputado Sebastián Yuleriak, que forma parte de nuestro bloque, ha presentado un nuevo proyecto de ley de comités hidroviales, sería un plan productivo hidrovial, que contemple esta situación de desarrollo del país, porque también tenemos, de la provincia, perdón, porque tenemos otra problemática, que es que hoy por hoy tenemos dividida la materia vial de la materia hídrica. Entonces, vialidad establece que en una ruta o en un camino va una alcantarilla de determinadas condiciones por determinadas razones, pero que esa alcantarilla no está coordinada o que nos cambia el sentido de circulación del agua, o no se condice con el sentido natural de circulación del agua. Entonces, necesitamos que se aborde también la problemática vial e hídrica en conjunto, porque nos ha sucedido en algunas regiones del departamento, imagino que de la provincia, en otros lados también, donde alcantarillas, decimos nosotros, o módulos que colocan vialidad para una ruta o un camino, afectan o no se condicen con la cuenca hídrica de la región, ¿se entiende? Y eso termina negando campos también. Entonces, el planteo que nosotros vamos a hacer vía un proyecto de ley muy importante, que estamos planificando una presentación en el departamento San Martín, en los próximos días, quizás en el transcurso del mes de mayo o principios del mes de junio, tiene que ver con esto, es decir, lo hídrico y lo vial, se tiene que trabajar en conjunto, porque son materias que, a ver, una ruta actúa de defensa hídrica también, en una localidad, o corta la circulación del cauce de una cuenca, lo mismo la colocación de una alcantarilla. Entonces, no es solamente el paso y la traza de la ruta, sino el impacto que tiene sobre la cuenca hídrica. Entonces, son temas que se tienen que trabajar en conjunto y que actualmente en la provincia se corren por carreles separados, la mayoría de las veces. Exactamente. Esteban, ¿ustedes hicieron esta presentación? El proyecto ya está presentado por el diputado Sebastián Yuleria, que es diputado de la coalición cívica que actúa en interbloque con nosotros, digamos, con el interbloque de la revolución, que es la UCR. Y, bueno, la idea es un proyecto bastante integral en materia hídrica y productiva. Entonces, el planteo es poder llevarlo, exponerlo con los productores, con los referentes de la zona, con presidentes comunales, para lograr el respaldo de la mayoría de las cámaras para poder movilizar un proyecto de esta envergadura que, bueno, por ejemplo, uno de sus principales asesores es el ingeniero Porta, que fue secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, que ha trabajado en las obras, por ejemplo, de defensa de María Susana en estos últimos años y que, bueno, es una vasta experiencia y que necesitamos, obviamente, movilizar y conseguir el respaldo de la mayoría de los productores, de las entidades de productores y de presidentes comunales para que este proyecto pueda ser realidad. Seguramente, Esteban, cierro con esta pregunta. ¿Qué grado de avance tiene el Canal Bergero y el Canal 446, de acuerdo a tu conocimiento? Y, a ver, las últimas noticias que nosotros teníamos, en realidad, estaba prácticamente paralizado desde lo que fueron las obras finalizadas a fines del 2019. Por lo menos es la información que teníamos nosotros al respecto y los últimos presupuestos no brindaron aportes sustanciales para que la obra pueda seguir avanzando. Claro, exactamente. Esteban, un abrazo. Ojalá verdaderamente se pueda destrabar esto. Ojalá se cuente con el presupuesto como para que las obras continúen. Un abrazo grande, Antonio. Y, bueno, esperamos que se revean estas situaciones. Es mucho más lo que se termina perdiendo y lo que los productores que son afectados terminan perdiendo y que la región, también porque se implica trabajo, actividad económica en la región, termina perdiendo de lo que cuestan realmente estas obras. Cosechas que se pierdan, indudablemente, ya significan mucho más que el costo absoluto como para retomar estas obras y lo que falta en cada uno de los canales, ¿no? Tal cual. Ese es el punto. Y también, a ver, nosotros conocemos la región. No solamente pierde el productor, pierden los trabajadores, los empleados, pierde el comercio, pierde todo el esquema económico o la vida económica de los pueblos son los que pierden ante grandes pérdidas de cosecha o sobre todo cuando son evitables como en estos casos.